Ya ven, dijimos que empezamos bien rápido, ojalá le haya dado tiempo de salir al espejo, verse de perfil, chulearse, darse muchos besos. Bien importante, en la nave radica nuestra salud y nuestra riqueza. Le voy a poner dos ejemplos bien claros, tangibles y que además se conocieron. Usted recordará la época en la que Michael Jackson fue famoso. Cuando Michael Jackson hizo su fama, hizo su fortuna, era cuando este hombre, no en paz descanse, todavía era lo que, bueno, llamamos comúnmente de color. ¿Cómo era su nariz? Con bolita, gordita. Y entonces fue cuando hizo el éxito de su vida y sacó todos los grandes álbumes y tenía y compró y hizo un parque de diversiones en su casa. ¿Qué pasa? Que más allá de la parte de su enfermedad, las cirugías, al grado en que la nariz francamente ya era casi casi de quitapón. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a arruinarse en su salud y en su economía. Entonces, hay un ejemplo bien claro de la nariz. Segundo, pues aquí en México tuvimos una gran, o tenemos una gran modelo, que fue Carmen Campuzano, ¿no? En su tiempo, una mujer muy guapa, muy bella. Usted vale la nariz cuando esta mujer empieza en el modelaje y una nariz, aunque era finita, era muy respingadita, pero muy bonita. Obviamente por las cuestiones de drogas, la cocaína principalmente, que es una droga que destruye la nariz por donde usted lo vea, se acaba la nariz y ¿qué pasa? Se acaba la salud, se acaba el dinero. Entonces, si están pensando en irse a operar la nariz, de verdad, piénselo dos veces, porque ahí puede radicar un cambio bien importante en su salud y en su economía. O si no, háblenme, le hacemos el estudio y si no, pues ya lo opero yo, pero ya lo voy a dejar con lana y con dinero. Entonces, digo, con lana y con salud, le vamos a poner una bolota así gigante para que haya, ¿no? De dónde. Pues bueno, eso sin cuanto a la cuestión de la nariz. Vamos a ir tocando estos temas. Yo sé que a ustedes les ha gustado, les ha interesado y hay gente que está pidiendo el curso de lectura del rostro. Lo vamos a abrir, no se desesperen en su momento y en su tiempo. Créame, va a aprender a conocer a la gente con la numerología principalmente. Nombre al centavo, créamelo. Recuerde bien importante, sábado 28 de octubre, de septiembre, perdón. Es decir, este sábado 56049719. Vaya, asista, lo invito. Si no le gusta la clase, no pasa nada. Seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo los miércoles. Pero de verdad, hay que conocer, hay que darnos un regalo al alma, un regalo desde el punto de vista espiritual. Y créame que esa información la va a ocupar para todo, absolutamente todo lo que usted quiera, desee, procure o pretenda hacer, le va a servir. ¿Cuál es algo bien importante? Yo se lo dije la semana pasada y la antepasada y se lo vuelvo a decir. En esta vida el saber te va a poder y entre más tú sepas y más conocimientos tengas, mejor vas a poder desarrollarte y desenvolverte en la vida, con la gente, en tu trabajo. Pues qué mejor, le estamos poniendo en charola de plata, en bandeja de plata. Entonces, aprovecharlo, Pati, sábado 28 de septiembre. 28 de septiembre a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Perfecto, pues antes de que Nina nos empiece a perseguir, ¿no? Y nos empiece a corretear y nos saque los perros y toda esta situación. No, nunca lo hace, no va a decir que así es. Pues bueno, de verdad les agradecemos infinitamente este tiempo, este espacio, es única y sucesivamente para ustedes. Recuerden que siempre estamos, este, pues a sus órdenes. Cada miércoles tenemos una fecha, de una cita, perdón, todos los miércoles de 7 a 8. Le mando un beso y un abrazo. Recuerde, lo mejor de usted lo ha llevado a donde está hoy. Que tenga muy bonita noche. Nos vemos dentro de 8 días. Que la pasen bien.